Con un lenguaje arquitectónico, como lo podemos ver, los elementos que coronan las columnas, los capiteles, los materiales, cantera, el ladrillo, el tipo de recubrimiento, los aplanados, las alturas, las cornizas. Esto es algo que cuando uno interviene en un edificio, como lo mencionaba, pues no puedes dejarlo de lado. Tienes que ser muy respetuoso porque el edificio en sí como tal tiene lo suyo bastante. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido para lo que se incorpore como elementos que dividen los accesos, el tipo de ventanales, puertas, divisiones necesarias como el área de sanitarios o el área administrativa. Aún así procurar que se mantengan acorde o ser muy neutros y no compitan con la arquitectura ya existente.